No sólo hoy por hoy existe el campo bioplasmático alterado por frecuencias de origen electromagnético que desfasan la recepción, sino que también existe una actividad que pocas personas conocen en el mundo llamada acoso electrónico. Bueno, muchas personas se preguntarán de qué se trata el acoso electrónico y yo te voy a explicar ahora de qué se trata. Volvemos a lo mismo, nosotros tenemos un cuerpo bioplasmático que conforma nuestro cuerpo biológico. Resulta que hay grupos de personas que tienen, por así decir, dispositivos y aparatos electrónicos que emiten ondas escalares, pero con el objetivo de cambiar a propósito la frecuencia de resonancia de nuestro cuerpo. Es así que a través de una pared puede haber una persona con uno de estos dispositivos que emitan ondas escalares que atraviesan la pared y nos dirigen ondas escalares al cerebro. Nuestro cerebro las recepta y de repente esta persona está escuchando voces en su cabeza. Esta persona rápidamente entra en un estrés y comienza la desesperación, por la cual otra persona no va a saber qué hacer con esta persona y automáticamente llaman al hospital, esta persona se la llevan, la medican con medicamentos, le dan un diagnóstico de esquizofrenia y esta persona termina encerrada en un neuropsiquiátrico medicada bajo supervisión de profesionales por un acoso electrónico de una persona que pertenece a un grupo de acosadores que utilizan esta tecnología escalar para matar personas llevándolas al suicidio. Como vemos este tema no es fácil porque existe mucha ignorancia al respecto de los cuerpos bioplasmáticos del ser humano. Mucha gente directamente explica que no existe un cuerpo bioplasmático, pero si nosotros pasamos a los libros de Wilhelm Reich, vamos a observar en sus escritos que él comprobó con máquinas que nuestro cuerpo bioplasmático mide entre 4 metros y 4 metros y medio cuando estamos bioplasmáticamente vitales. Es por eso que hoy por hoy no solo estamos viviendo la hipersensibilidad electrónica producto de ondas que nos hacen desfasar nuestra resonancia natural y por ende que nos apaguemos de nuestra energía radiante que se alimenta del éter, sino que también hay grupos de acoso electrónico que nos hacen la vida imposible. Estos grupos primeramente fueron preparados por los militares. En los tiempos de la Guerra Fría se diseñaron cantidad de dispositivos que luego fueron probados en laboratorios y mediante estos resultados fueron usados para la guerra. Si bien podemos recordar en la guerra del Golfo Pérsico, nosotros ahí tenemos un incidente donde Estados Unidos hizo que muchos soldados del bando contrario se rindieran mágicamente y nadie sabe por qué. Simplemente ellos apretaron un botón y el bando contrario de rodillas con banderitas blancas a pedir perdón. O sea que el acoso electrónico por ondas existe y tenemos muchos más casos para ver. Luego esas armas psicotrónicas fueron empleadas por los gobiernos de turno creando los grupos de acoso electrónico y luego de eso los grupos de acoso electrónico fueron empoderándose a sí mismo creando grupos de acoso electrónico que ya no pertenecían ni obedecían ni a los militares ni a los políticos simplemente grupos de personas que por el puro gusto de hacer maldad eligen objetivos al azar personas que son vigiladas y observadas sus movimientos y luego acosadas electrónicamente a través de las paredes de la casa desde la casa de enfrente desde tres cuadras es increíble cómo trabajan estos dispositivos son muy eficaces están muy estudiadas todas estas cosas hay mucho material que desconocemos yo si me pusiera a hablarte de estas cosas dirías que estoy hablando en chino no entenderías nada ya seguramente la palabra acoso electrónico te va a sonar a ciencia ficción o a una conspiranoia de un loco que se siente perseguido por personas con maquinitas pero hoy por hoy estas prácticas ya fueron tantas que hay tanta gente encerrada en psiquiátricos neuropsiquiátricos medicados por aludir que escuchaban voces en su cabeza cuando en realidad han sido experimentos de estos grupos de acosadores estos grupos de acosadores tienen no solo dispositivos de energía escalar que emiten ondas con mensajes que rebotan en nuestra cavidad craneal y escuchamos las voces dentro de la cabeza sino que pueden hacer provocarte arritmias en el corazón malestares fisiológicos malestares mentales malestares energéticos pueden hacer que una persona le dé desde un infarto hasta un ataque de epilepsia estas personas se rigen con códigos de colores con códigos gestuales como por ejemplo toser dos veces bueno si estás siendo acosado si sentís como por decir así una como se dice como como que estás un poco perseguido de esta historia bueno abrí los ojos porque es muy probable que seas un objetivo de esta gente y que te estén haciendo cosas porque los seres humanos no escuchamos voces en las cabezas eso es mentira eso viene a través de la ciencia de la energía escalar los seres humanos no tenemos esas cosas en la cabeza nosotros somos naturalmente perfectos nuestra mente es para pensar para razonar con coherencia pero bueno así ya te digo miles y miles de personas en este planeta están siendo acosadas por estos grupos de acoso miles de personas ya se han suicidado por esto que yo hoy te comento miles de personas han participado en actos brutales porque han sido sometidos a esto o sea vos mañana podés ser una víctima y esta gente te puede desestabilizar tanto que vos podés salir a matar a alguien como también pueden desestabilizar a tus vecinos y que te quieran matar o sea las respuestas a toda esta a toda esta esta cosa de ondas y dispositivos los humanos disparan para cualquier lado así que podés ser tanto vos la víctima como tu vecino y las represalias se pueden recibir de ambos lados pero siempre va a haber un grupo de acoso escondido en algún lado generando este tipo de ondas para alterarnos la cabeza la conciencia y nuestra biología por lo tanto hoy esto es un aviso este es un primer programa donde yo hablo de esta tecnología producto de que ya conozco a mucha gente de la cual se la denomina target individual que son los objetivos de los grupos de acoso donde bueno evidentemente las personas no han venido a este mundo a pasarla mal y sin embargo a esta gente no le pasa nada en su vida tienen su departamento su casa su sueldo su trabajo su auto su perro y su gato y están al borde del suicidio por escuchar voces en su cabeza también vamos a ver muchos casos de personas que han muerto por infarto otras que por ir a un centro comercial un ataque de epilepsia y en un centro comercial es más que evidente que puede haber un grupo de acosadores estamos hablando de un centro comercial así que si bueno también derrames de cerebro derrames cerebrales es lo más fácil viste o sea vos sacas a un cerebro de su resonancia natural y el cerebro va a empezar a hacer cualquier cosa enviar órdenes al sistema de cualquier clase arritmias van a empezar a suceder en el corazón el corazón va a bombear más sangre de lo que tiene que bombear y se provoca un derrame en el cerebro es así como hay muchas personas que hoy por hoy tienen derrames cerebrales y han sido por acoso electrónico producto de los grupos de acosadores ¿quién más usa esta tecnología? ¡Suscríbete al canal! Gracias.